Según lo que anunció el gobernador Valdés ayer, nuclea a todos los propietarios, no solo a los de Paso de la Patria. O sea, cualquier persona que tenga un inmueble en Corrientes puede cruzar sin hisopado. Se recomienda que se hagan el hisopado, que es lo que acaban de anunciar, pero la provincia de Corrientes se hace cargo del pago de ese hisopado, o sea que pasaría a ser gratuito. Nosotros, que somos un grupo que nucleamos las cuestiones humanitarias y laborales y también estudiantiles, estamos pidiendo lo mismo. Sí, para mí es un avance, vamos paso a paso. Y bueno, ahora nos toca a nosotros, digamos que somos los que por ahí nucleamos un número más grande de reclamos, ellos tenían un reclamo puntual que era por propiedades, nosotros somos muchas más personas que tenemos distintas problemáticas a la hora de cruzar. Y bueno, el reclamo de esta tarde está referido a eso y estamos pidiendo condiciones teniendo en cuenta las declaraciones de Valdés del día de ayer, donde dijo que el paso entre Misiones y Corrientes y entre Ríos y Corrientes va a ser libre solo con DNI. A partir de las 16 y 30 vamos a estar en la rotonda de Sarmiento y Ruta 16, como hacemos siempre, como venimos hace meses, y nos vamos a dirigir hasta la ciudad de Corrientes. Bien, ¿eso será en una manifestación a pie? No, es en vehículos, por una cuestión de distancia, por supuesto, manteniendo los protocolos sanitarios con barrijo y distanciamiento social. Nosotros vamos a ir hasta la bajada del puente, como hacemos siempre, a presentar otra nota nuevamente, solicitando que se tenga en cuenta también nuestra problemática. Bueno, haciendo un sondeo por arriba, somos más de 3 mil, y nos estamos manejando vía redes sociales, grupos de WhatsApp, así que bueno, estamos funcionando también como un grupo de apoyo psicológico, si se quiere, porque hay gente que está realmente desesperada, con problemas muy graves. Tenemos, por el lado de la salud, tenemos a una kinesióloga, que es ciudadana correntina, vive en resistencia por cuestiones laborales, tiene una hija que tiene una enfermedad de nacimiento, y, por ejemplo, ella quiso cruzar para hacer atender a su hija en Corrientes, porque tiene obra social y horror, no la dejaron ingresar a su provincia, aún teniendo el hisopado negativo, le exigían el pago del hisopado de Corrientes y la tuvieron más de 3 horas estacionada con su nena adentro del auto y no la dejaron cruzar. El obstáculo más grande es el costo del hisopado, teniendo en cuenta que la economía últimamente está muy mal, 5 mil 400 pesos para una persona que tiene que cruzar a hacer un trámite o hacerse atender por los médicos, es mucho.